Amor ¿Por qué me atormentes? No puedo amarte Quiero ser dueño de tu querer Y vuelve de amarte Si me amarás No puedo ser tuyo Mía serás Es nuestro silo Buscar amor Y en el camino hay amor Y en el camino hay amor Te juro que vías de ser Amarte no Hoy es de mí Tus besos yo quiero tener Tu amor feliz ¿Por qué tu amor tan hondo así No luce ni vivir? ¿Por qué prendió el alma? ¿Por qué me hiere así? Vencitada de la misma No recuerdas aquellas canciones Que hablaban de ilusiones Y de niños alegres Los cielos Laderos de vivir Bendita tierra te perdí Mas en tu suelo he de morir Tierra de mi amor No te olvidaré Tierra de mi amor Y en mis tristes cantos Te recordaré Yo recuerdo de aquellas canciones Que hablaban de ilusiones Y de niños alegres forjaron Anhelos de vivir Bendita tierra te perdí Mas en tu suelo he de morir Son tus recuerdos una flor Que el alma no se marchitó Allí junto al amado su arroya Cantaba y la rí... Cantaba y la rí... Señores Ay, sino al amado su arroya Naso con el amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tu mirada de amores decía, lavada en la mía, porque me encantó. Tu mirada de amores decía, lavada muy cerca del reno famoso, porque te vio y porque tu cariño, de noche y de día, con la casa de ella, porque me siguió. Africana, gitana, vacía muy cerca del puente de Triana. Si yo te seguí, es que al verte la muerte, debiéndolo verte, huyendo muy dentro del arco asentí. Ay, a tu flujo acaso, nacido muy cerca del reno famoso. No sigas ya más y no pierdas el tiempo conmigo, alma mía, porque hace algún día voy a arrepentir. No tengo escucharte, no sigas por Dios, tu pueblo te llama, y nos llama a los dos. Llorando, ¿qué partas de vida esta vez? Si quieres, te parta contigo a deser. Huirte contigo, no sueñes así. Verás que dichosos seremos aquí. No sueñes así, no sueñes así. Verás que dichosos seremos aquí. No cantes más, la africana, vente conmigo a Aragón. Y allí la jota que es gloria, nos cantaremos los dos. Vente contigo y no temas. Vente contigo y no cambios. Vente contigo y no vosotros. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Vente, no dudes ya más. Vente con tu salvación, que alguna vez volverás. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Vente, no dudes ya más. Oh, Dios de Dios, me dé mi corazón, que no dudes ya más. Ay, amor, mi amor, si me quieres dir, por favor. Vente, no dudes ya más. 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 ¡Gracias! ¡No! ¿Que te digo que te vengas? ¡Que no me da la gana! ¡Te digo yo! ¡Caballero de alto plumero! ¿Dónde camina tan pinturero? Los caminos que van a la gloria Son para andar más con parsimoria Señorita que riega la levata ¿Cuántas hojitas tiene la vaca? Me parece que pasan de cientos Como las plumas de mi plumero Al pasar el caballero Por la puerta del perdón De los altos balconajes A sus pies cayó una flor Y una da maledecía Con graciosa y dulce amor Esta flor se me ha caído Del rosón del corazón Una flor es el comienzo De un capítulo de amor Señorita que riega la albaraca Si le ha crevido No me tildará Al rosar al calme quisiera Donde florecen rosas tan bellas Y una flor es la flor ¡Caballero de alto plumero! ¡Caballero de alto plumero! ¡Caballero de alto plumero! ¡Caballero de alto plumero! Es tan calante su atrevimiento Que por fin no es difícil en prisa Puesto que tiene... Que broma sea... ¡Caballero de alto elevar! ¡Caballero de alto梢! ¡Caballero de alto lumero! Y allí va contento de su suerte y embriagado del olor de esta rosa destrendida del rosal de flor a flor. La flor no es un billete puro de juego del amor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. La flor no es un billete puro de suerte y embriagado del olor. Gracias.